La corriente de diferentes funciones de Catamayo es el de comunitario de las comunidades y precisamente empezamos con un documento de demanda, un lésito por excelencia que nos hemos llegado hoy, que nos tengo declaración y bueno, con un documento de cuestiones de recetas hoy hemos conocido una artista con el documento de citábamos, que es la tenemos contigo, cuando más, desde que tiempo ya la traducción de la receta, esta es toda una fragmenta, está bastante sofisticada, totalmente van a ser detenido, gracias a los próximos años con la receta de Catamayo, que tenemos una pieza, en su oportunidad, bueno, la música de Catamayo, en la sala de atrás, ¿no? Es una oficina que no ha cumplido un ser muy fuerte, pero también, aparte de esa oficina, también lo que reportaste con actividades de los musicales son bastante, y la mayor parte de mi documento me pasaba en el Bunker, y pues, yo también he dedicado a los elementos musicales, me ha ayudado mucho a practicar el arte de la música, y ya con muchos tipos de tecnología, actual, permite avanzar a los ámbitos gráficos de muy buena calidad, entonces, habrá permitido, bueno, ya, algunos años, montaron un pequeño estudio de aquí, para hacer visión a los vecinos, en lugar de los tamales artistas, también, observamos con yo, que les interesan, tendrán muchos gestos de nuevo, para observar, ante los vecinos, ante el público local. Y ahora, bueno, como la presentación de Catamayo, podemos difundir el bien, en las redes sociales, y todo, como, bueno, cuando los que proyectos tienen, armando, acabando, sobreproduce, pero sin que se sienten un poco a otras personas, y ayuda a que esos niños de que su música crecienda, a nivel del mundo, a través de las redes sociales, del internet, para quien está produciendo el tema. Sí, bueno, estamos en un grupo de amigos de Catamayo, dos hermosos, de Flamitas, bueno, yo que les he cantado muy bonito, su artista, también, que ya, en otro sentido, en nuestra provincia. También teníamos tres colores, también, una excelente, dos artista, también, de, 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 de participar, en los estudiantes de música, etcétera, y, también, un amigo, de, 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 que había un antiguo que había estado trabajando con la provincia, también, ya, aquí estoy, y también, ahora mismo, con muchas posibilidades, entonces, y también, ya voy a poner, tenemos ahí, tenemos proyectos de dar, tenemos, metrinas de la producción de energía en la música nacional, en la música nacional, entonces yo también empiezo en algunas actividades de música nacionales de música nacionales de música nacionales para que estés utilizando una persona más linda, para música, el proyecto de la habitación ahí, y para presentar la palabra que nosotros también estén las primeras en las mejores circunstancias de producción. Bueno, bueno, por lo tanto, ustedes estas lisiones, me parece que no puedo ayudar con esta situación, o sea, por sus propios. Si el cuerpo no me diría, mira, esta, mira lo que era la tecnología, que la verdad, pues no se necesita de grandes inversiones para presentar una experiencia de organización, O la tecnología permite el audio y el audio, nuestro emocional, el intermedio, el desarrollo ambiental y lo que se necesita para la producción. Desde los actos de los artes, prácticamente el mundo está en las redes sociales, en las nuevas teorías, en las instituciones, porque ya es una de las otras tendencias que se requiría de recursos económicos grandes. Especialmente, era una serie que se basaba en un estudiante, no podía costar algunas edades, pero la actividad de la tecnología estaba en un mundo impresionante de la sustitución, que se ha desfixionado con la tecnología, no lo permiten. Quiero decir que hay unos de estos clientes que tenemos que comenzar a desfixionar. Entonces, tengo que contar con la tecnología que está trabajando muy en el centro de allá, en el mercado de una institución de internet, y eso es una trabación de esta trabación, que es un peso de dinero. Porque ya en el año 2000, ya está en el sitio. Entonces, ya nos han olvidado cada una de las instituciones que están en el disco de mi tipo de desempat. Entonces, ahí en nuestros discos hay también un ejercicio, y estamos preparados con las instituciones. Tendrías, preparados un disco, con dos canciones. De acuerdo a los canciones. De acuerdo a los canciones tendrían que acudir a los canciones de la música. A gente que era muy cansada apoyando las músicas. Y eso es un día un momento de amigos, de gente que ha apoyado llegando a la gente para que estén en los canciones. Y eso es un ejercicio de tiempo para los canciones, que eran muy cansados, muy cansados en este tiempo. Entonces, ahí, para un disco de mi tipo de diálogo de Ramírez Jiménez, por ahí, son de que hayan mayatros de edad, como el que se han producido en la policía del país, donde ellas, en las últimas razones, tienen cosas y cosas, que no hacían situaciones por la casa de recuperar el material. Y ellos, como mi amigo, no se les ha gustado. Y en otras ocasiones, era una amplia de actividad para nosotros, que no se les ha gustado el musical de la realidad, que no se les hagan un pequeño señor. Y en un área de vida, que no se les ha gustado, porque se les ha gustado el material, porque se les ha gustado, porque también se les ha gustado el material, porque también se les ha gustado el material, como se les ha gustado el material de las redes sociales. Es importantísimo. Todos los músicos están en las redes sociales, sean adicionados, sean profesionales, y pueden hacerse a las cosas sociales para que todo el mundo, para hacer la música y la realidad. El material de las redes sociales es un cartón donde podemos pasar a conocer algo entero, lo que cada persona, en este caso, los músicos como ustedes pueden producir. Y es de la mesa, todo lo que se trata, y gracias a los grupos que tienen que tener. A ver, el estudio del mundo, donde tenemos que estar abierto para todos, ya tenemos que tener los músicos, de todo lo que desea de pronto. Podemos ir acá, todas las entidades de servicio o que estamos tratando actualmente, no vamos a entenderlo por el comienzo, pero de pronto, con la persona que va a ser, pues, el carácter, el carácter, el carácter, el carácter, la experiencia de la verdad, para que uno vaya a estudiar cada semana, y no se va a estudiar cada semana, la educación de audio. Entonces, pues, ya hace cinco años de tiempo, pues, ya ha tenido cierta experiencia, que es una persona que nos puede hacer, y puede decir que esta persona, puede ser a cualquiera persona, una, una, un placer andar, para nosotros, en cualquier persona, nuestra disposición, puede emitir músicas, ya, personales, y personales, lo que, lo que, lo que es la realidad social, algo muy importante que, que, de donde nosamos, la situación, que es que, ya, miramos los clases cortitos que ha consolado, pero bueno que nuestra persona hacía un comentario decía, pero pensar con los episodios de las clases, porque en las clases hay también grandes músicos y maestros, que son sus voces, la voz y la espalda, me encanta, me los he de conocer, me lo he de conocer, me lo he de sentir, 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 me lo he de ம con la officer, me lo he de sentir y me lo he de Dharma, muchas personas que buscan y te dejan losave la promoción de una empresa importante para entrar más que hacen la negociación, entonces systamos empecemos y nos vamos a empezar a captar a ver sus cosas por eso las personas, que es de losores que están dentro de las casas, para que la espalda sea el bus y nos aconول a la público. De la falta de mi vibración y que también he de 1919 mucho en el caso, Sir, yo mucho con algunos coachos de innovación en esos espacios que de pronto están al lado y tienen algunas características, pero no son muchos de los que tienen el espacio que se tiene que programar, las luces, y los derechos de piedra, de estados que tienen los elementos, de construcción de guardado, de medio, porque estos son desorganizaciones, pues en la pared, no hay esposa, no hay algún tipo de exhalte, pero que no hay nada, pues este tipo de deshidro de audio, si encuentran dentro de la música, pues a las fiendas son, a las fiendas son autoridades, se escogen sobre los registros humanos y para difusión de las fiendas son horas, entonces pues vemos que por ejemplo en una pared que es la que está tan mentaliza, no son de esa pieza, 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 entonces aquí hacemos una expresión en el sitio de humanizar, pero como a veces las personas tienen circunstancias económicas, y si es una habitación, o en su hogar, y en su hogar, pues le ponen las paredes para que no hagan las paredes, pero eso no son de esas espacias, pero vale, creo que no hay un metro, vale unos 200 dólares cada metro de su hogar, pero el mismo efecto aquí tenemos, pues porque empezamos a estar en su hogar, ya no hay un pedazillo, porque los pedazillos están muy pobres, y hay cosas que hay para los altos, porque los pedazos tienen sus huecos, no deberían ser que hay para los altos, y también la pieza tiene un poco también de su hogar, y la madera también es una discusión y también la discusión, entonces podemos tener un sentido con tanta renovación que necesitamos para hacer un servicio de negocio, entonces yo aquí he acomodado con la, porque en la red de las nuevas especies de negocio, son los pedazos, como aprendizos, no básico, no básico, y también como un cómodo de protección, los pedazos hay que dar lugar, y desde que se era un día, solo que los que comodieron los pasos de escribir, los pedazos de los pedazos de los pedazos de los pedazos, no podrían estar en la descripción, y empoderar las esponjas y otros pedazos muy costados, para que en cambio los pedazos de los pedazos, los pedazos de los pedazos de los pedazos de los pedazos, de las habitaciones, entonces eso también nos da para que no haya acorde con lo que es la jugadilla, con lo que es la rústica. Sí, bueno, es que prácticamente se podría decir eso. Es una jugadilla, se quiere hacer un método antes de las horas. Es que se podría tomar como un ejemplo para que la gente pueda trabajar. No se necesita de capitales, de grandes capitales, para encontrarlo en cualquier trabajo, en cualquier proyecto. No se necesita de una estrategia, de una etiqueta mejora de esas cosas. Entonces, aquí se va expresando las cosas que tienen que entender. Es decir, porque eso es el tema de eso. Es decir, que es el tema de eso. Es decir, que es el tema de eso. Es decir, no podemos tratar de ser una excelente respuesta. Es decir, los tres, los tareas. De alguna manera también hay que arreglar. En cuanto a la respuesta, todas las cosas que hacen, se necesita de tener que cubrir. Con otros materiales, muchos de ustedes. Es decir, que es cuando hay los materiales. Es cuando hay los materiales. Es cuando hay los materiales que necesitan, los materiales que necesitan, tal que la gente con las experiencias necesarias, pensadas en el momento del proyecto de la forma. Entonces, cuáles son los materiales naturales, en un momento de su casa y despacimiento. Es cuando hay los materiales que necesitan. Es cuando hay los materiales que necesitan. Es cuando hay los materiales que necesitan. Es cuando hay los materiales que necesitan.